Bueno, en este video vamos a continuar viendo el modelo de canvas aplicado al diseño didáctico para diseñar los módulos, en este caso de los técnicos de la Universidad Lutrana Salmadoreña. Nos quedamos en la primera parte de la aplicación del modelo de canvas, que tenía que ver con la consistencia de la parte más general y que tiene que ver con el perfil de estudiante que va a agresar de cada uno de los módulos de los técnicos de la ULS. Habiéndose ya concluido esta parte, pasamos a la segunda parte que es más específica, porque ya no se trata sólo de ver el perfil de egreso de cada uno de los módulos, sino que también ya empezamos a revisar algunos aspectos más específicos que tienen que ver más con la metodología, con los recursos, materiales y fuentes y también con sinergias con la sociedad y la forma de evaluar, además del tema de la comunicación, que habiendo ahora muchas posibilidades con las redes sociales y con otras plataformas de interacción, se amplían las posibilidades. Bueno, en esta segunda parte del modelo de canvas vamos a comenzar por ver el bloque 5, habiendo revisado bien que la primera parte sea consistente y que realmente hayamos hecho una revisión bien detallada de la congruencia, vamos a pasar entonces al tema de la metodología. Y entonces la metodología, para este caso, para este ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, vamos a comenzar con un caso práctico para extraer información a partir de entrevistas y grupo focal a usuarios de aplicación. Y se hace explícito aquí que la actividad es una actividad para diagnosticar la utilización de herramientas y empleo de técnicas para recolectar la información. Si vemos la lógica de esto, nos encontraremos de que, bueno, este será el primer módulo, bueno, uno de los primeros módulos que los estudiantes van a cursar, pero este caso práctico que yo resalto acá, sería la primera actividad con la que vamos a comenzar esta asignatura. Estamos hablando en el primer ciclo y uno de los cinco módulos que se van a desarrollar. Entonces, mi primera actividad con la que yo llego es una actividad para diagnosticar qué tanto los estudiantes pueden utilizar las herramientas para, bueno, cómo utilizan las técnicas, ¿verdad?, de investigación, o para recolectar información y entonces ahí puedo yo empezar a revisar con cierto detalle, ¿verdad?, si algunos van más atrasados en esto, si otros estudiantes van más adelantados o cómo va a estar mi grupo. Con esto yo debo de basarme para poder nivelar, digamos, un poco los conocimientos y pasar en este caso ya a la siguiente tarea, que es un taller de definición de requisitos para primera versión de una aplicación web de venta de boletería. Esto es a manera de ejemplo, no quiere decir que esto debe ser así, ¿verdad? Este, puede ser que en esta parte, en esta parte que tiene que ver con la metodología y en las actividades yo empiece a desglosar las actividades de un proyecto, ¿verdad?, que vaya construyéndose a cada paso, a cada momento en función de las unidades de aprendizaje. Entonces, yo puedo ir creando diversas actividades, diseñando diversas actividades para que se vaya avanzando en un proyecto mucho más grande, ¿verdad?, un proyecto que tenga una globalidad y una totalidad donde se aplican los conocimientos adquiridos durante el módulo. En este caso, tenemos dos talleres. El primero ya lo describí ya y el segundo taller tiene que ver con la redacción de documentos de arquitectura y diseño en la primera versión de la aplicación de venta de boletería en línea. Ahora, estos talleres son eminentemente prácticos, según el diseño que yo hago, o sea, la metodología, digamos, general que yo estoy empleando para este caso, para esta unidad de aprendizaje es, primero que tenemos el caso práctico y después dos talleres, ¿verdad? Ahora, los talleres en mi diseño van a tener un tiempo específico, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que yo tome dos clases para realizarlos. Además, el segundo taller también podría tener que tenga dos clases, ¿verdad? Eso va a haber, para temporizar, vamos a tener una matriz que luego se la vamos a agregar, que aparece ya en la plataforma virtual, donde ya se va a hacer la temporización. Recordemos que el modelo de Canvas lo que sirve es para ver la congruencia, ¿verdad? Nos facilita el diseño porque nos permite, valga la redundancia, ver toda la consistencia de cada unidad de aprendizaje o de cada módulo, ¿verdad? Esto depende de cómo yo lo quiera ocupar. En el bloque 6, ¿de qué forma serán presentados y cuáles serán los contenidos? Tiene que ver con los recursos materiales y fuentes. Entonces, los recursos se describen acá, en torno a los recursos materiales y fuentes hay que decir lo siguiente, ¿qué vamos a considerar recursos? ¿Qué vamos a considerar materiales? ¿Y qué vamos a considerar como fuentes? Bueno, los recursos serán todos aquellos elementos que me permitan o con los que yo vaya a, que me van a posibilitar que yo desarrolle estas actividades, ¿verdad? De aprendizaje. Es decir, yo debo de valorar en este caso qué necesito, identificar qué necesito y valorar qué es lo más adecuado para que los estudiantes realizan estas tres actividades. Bueno, en este caso dice, se proporciona una guía con el caso práctico, ¿verdad? Que contendrá los formatos de instrumentos a diseñar para la actividad diagnóstica. Luego se requerirá utilizar el centro de cómputo para que el estudiante elabore los instrumentos que va a utilizar como parte de las técnicas que va a emplear durante el primer taller. Se proporcionará un documento guía para hacer el diseño de la primera versión de una aplicación web que se utilizará en el centro de cómputo. Y dice, todos los resultados serán publicados en un espacio para subir la tarea en la plataforma virtual del técnico. Entonces, aquí estoy yo describiendo los recursos que se van a utilizar, ¿verdad? A continuación coloco la lista de materiales. Para realizar la actividad diagnóstica se utilizarán papelógrafos y plumones para realización del caso práctico. Aquí estoy diciendo para qué voy a ocupar estos materiales, ¿verdad? Hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Estos son los recursos que me van a permitir que se desarrollen las actividades aquellas y estos son materiales, son como... Los materiales hay que identificarlos como elementos que coadyuvan, digamos, pero que no son posibilitadores de que se realicen aquellos. Es decir, para la actividad de la actividad diagnóstica, en este caso necesito papelógrafos, ¿verdad? Es una... Pues son... Son materiales que se ocupan. Puede ser que, por ejemplo, para realizar un laboratorio de biología se necesiten materiales, ¿verdad? Por ejemplo, que los estudiantes lleven sus reactivos, que sus estudiantes lleven, no sé, este otro tipo de... Que lleven los beakers, que lleven los tubos de ensayo, para poner otro ejemplo ya más... Específico del área de agroecología. Entonces, eso es lo que hay que describir acá. Y luego... Tenemos... Luego tenemos... Las fuentes. En el descriptor del módulo siempre nos aparecen... Este... Las fuentes que podemos ocupar. Ahora yo igual podría agregar más fuentes acá. Que en este caso son... Son los libros, ¿verdad? Es la bibliografía, básicamente, que yo voy a utilizar. De las tres que aparecen ahí en el descriptor del módulo, hay que ver cuál es la que se... Encaja mejor con estos contenidos y con las actividades que se van a desarrollar. Entonces, esa es la que se pone. Si se requiere de más, entonces... Habrá que ponerlo siempre en formato APA, como se aparece acá, ¿verdad? Y este... Colocarlo, ¿verdad? Reitero que esto nos ayudará mucho en la consistencia. Y como van a ver posteriormente... Solo vamos a hacer un copy page a un formato... Como más... Bueno, vamos a tener un formato más adecuado, digamos, más horizontal... Que nos va a permitir ver cada una de estas actividades... Para cada una de las unidades de aprendizaje. ¿Verdad? Este formato es para velar por la consistencia, nada más... Y aplicar adecuadamente... El modelo de Canvas. Bueno, vamos al bloque 7. El bloque 7 nos está diciendo acá... Que hay que ver las sinergias... Que podemos hacer con la sociedad. Entendamos las sinergias como esas conexiones, ¿verdad? Que posibilitan que nos vinculemos directamente... Con la sociedad, con una parte de la sociedad o de la comunidad. En este caso... Bueno, se ha discutido mucho... Incluso aquí en la ULS... Sobre este tema... ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer las conexiones... Las relaciones con las comunidades... Con la sociedad? ¿Verdad? No podemos hablar en general... Sino que tenemos que hablar en particular... Digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso... En el proyecto del módulo... Está pensado para que el estudiante... Recoja problemáticas concretas... De la aprendizaje de las matemáticas... En Educación Media del Salvador... Para crear un prototipo alfa de un sitio web... Este es un ejemplo... Nada más, ¿verdad? Lo que buscamos acá es... Describir cómo es que vamos a hacer las sinergias con la sociedad... Con las comunidades... ¿Verdad? Y... Resolver problemas que sean concretos... Y no simular los problemas... Sino que... Así como hicimos en el diagnóstico... ¿Verdad? Que hicimos un caso... Ponemos un caso práctico... Pues sí, que es un simulado... Pero en este caso vamos a ir a buscar... Y el proyecto va a consistir precisamente en eso... ¿Verdad? En ir... Identificar... ¿Verdad? Alguna problemática... Y sobre esa base comenzar a... A trabajar un proyecto... ¿Verdad? Vamos al bloque 8... Es... ¿Cómo y qué voy a evaluar? Bueno... Diseñamos los instrumentos y las evaluaciones... ¿Verdad? Entonces... Este... La actividad diagnóstica... No se va a evaluar para este caso... Porque precisamente me va a servir... Para identificación... No debe tener una ponderación... Una actividad diagnóstica... Pero sí, los dos talleres... ¿Verdad? Sí tienen una ponderación... ¿Verdad? Entonces aquí se describe... Que en general va a tener un 12%... La actividad de una nota global... Obviamente... Un 12%... Y aquí se va haciendo un desglose... De cómo es que se va a evaluar... Cada uno de los elementos... Para... Del taller... ¿Verdad? Realizar un cuestionario en línea... Que cuesta 3%... Asistencia al taller... En 1%... Subir en la plataforma virtual... El documento... Los requisitos de la primera versión... Con su relativo respaldo... Tiene un peso de 8%... Y... Aquí se describen... Eh... Eh... Lo que debe tener ese documento... Diseño de encuestas y grupo focal... Instrumentos... Validados para encuestas y grupo focal... Audios y en... De entrevistas... Y grupo focal... ¿Verdad? Eso debe ir anexo... Y eso va a tener una ponderación del 8%... En el caso del taller 2... Que cuesta el... O sea que va a tener una ponderación del 13%... Eh... Se va a realizar un cuestionario en línea... Igual de 2%... Asistencia al taller... Va a costar un 1%... Y subir en la plataforma... El documento con arquitectura y diseño... De una... De una aplicación informática... De boletería en línea... Eh... Tendrá una ponderación del 10%... Y dice que debe contener... Los diagramas elaborados... De aplicaciones informáticas... Inclusivas para este fin... Y debe presentarlos... Como anexos del archivo... Si no presenta eso... Pues entonces... Eh... No tendrá la posibilidad... De llegar al 10... ¿Verdad? Al 10%... Esto es como... Ya un primer... Eh... Un primer elemento... O una primer... Eh... Digamos... Eh... Mirada ya... A la rúbrica... ¿Verdad? Porque aquí ya estamos casi... Planteando qué es lo que... Se va a ir evaluando... Y cuál es que porcentajes tiene... ¿Verdad? Luego hay que... Precisar más... En una rúbrica... Eh... ¿Qué es lo que se va a evaluar? Pues aquí faltará... Ver por ejemplo... Si el documento... Qué características de formato va a tener... Y eso se puede agregar a las rúbricas... Los tiempos en los que se va... A... A llevar a cabo... ¿Verdad? Este... Etcétera, etcétera... Y yo puedo... Poner una... Una... Una escala... Pues... En una... En una... ¿Cómo se llama? En una rúbrica... Y sobre esa base yo... Eh... Elaborarla... Pero aquí tengo ya... Puedo tener algunos criterios ya de evaluación... ¿Verdad? Y que pueden ir descritos en la... En la rúbrica... Bueno... Tenemos bloque 9... Que es comunicación... Y en este caso... Eh... Yo creo que todos los módulos... Podrían llevar a lo siguiente... Eh... ¿Qué herramientas voy a utilizar para la comunicación? Pensemos en herramientas para... Comunicarnos... ¿Verdad? Acordémonos que hoy estamos... En el... 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 Revisen contenido... Estudien contenido... Y también van a tener... Obviamente actividades ahí... ¿Verdad? Entonces... Aquí se plantea que en la... Plataforma... Aplicaciones.ULS... Punto... Aplicaciones.ULS... Punto... 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 Cv... A través de foro y del mensaje... Estantáneo... Vamos a tener la posibilidad de interactuar... Y a través del foro... Un foro de dudas... Por ejemplo... Eh... Por si hay dudas... Durante el desarrollo de los dos talleres... Y de la actividad... Eh... Diagnóstica... ¿Verdad? Y... Estamos pensando... En este caso... Eh... Bueno... Eh... Hay unos que dicen que es una red social... Otros dicen que no es red social... Es una red social de trabajo... Pero entonces vamos a ocupar Slack... ¿Verdad? Esto... ¿Para qué? Porque como se va a hacer... Esta actividad está diseñada para que sean grupalmente... Este... Los equipos puedan organizarse en Slack... ¿Verdad? Y poder ir mostrando sus avances... Y tener la interacción pertinente... ¿Verdad? Para poder avanzar en ambos talleres... Esa es la idea principal... Bueno... Terminamos hasta aquí este video... Y... Esta es la segunda parte... Del... El... Cuarto módulo... ¿Verdad? Y con esto culminaríamos... El diseño... El diseño... La parte del diseño didáctico... Con canvas... Ahora bien... Vamos a tener más adelante... Eh... Un formato... Donde vamos a... A... A colocar todo esto... ¿Verdad? Básicamente aquí ya tenemos... El diseño didáctico... Lo que hace falta es nada más... Hacer ciertas precisiones... Y hacer un copy-paste... ¿Verdad? Copiar y pegar... Eh... En un formato... Más adecuado... De planificación... Así que... Terminamos este video acá... Y... A continuación... Vamos a tener... Otro pequeño video... Donde les vamos a explicar... Eh... Así brevemente... Como llenar... El otro formato... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!